Hola bebés, ¿cómo están? Mi nombre es Eri García, espero que estén muy muy bien y hoy estamos en un nuevo video. Como habrán visto en el título de este video, vamos a hablar un poco sobre la manifestación y cómo podemos manifestar, cómo identificamos que estamos creando una buena manifestación para nuestras vidas y cómo estamos creando una manifestación negativa o que nos pasen o atraer que nos pasen cosas malas. Entonces, para entender la manifestación hay que entender que todo es mental. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros querramos manifestar, primero lo tenemos que crear en nuestra mente. Por ejemplo, ¿dónde se ve reflejado esto? En todo. Cuando miramos, vamos a ver que todo lo que está a nuestro alrededor fue primero imaginado. Para llevarlo a la realidad o al plano 3D, primero empezó por un pensamiento. Entonces, si todo lo que nosotros pensamos lo podemos manifestar, esto significa que si nosotros le damos foco a los pensamientos negativos, vamos a estar constantemente manifestando cosas negativas a nuestras vidas. Si nosotros le damos el foco a las cosas positivas, vamos a manifestar cosas buenas para nuestra vida. Cuando entendemos que todo lo que es, nosotros pensamos, lo traemos al plano 3D, que es el plano del cuerpo físico, la materia, donde podemos sentir, tocar, ver, oler. Este es el plano 3D. Entonces, si todo lo que pensamos, ya sea negativo o positivo, lo manifestamos en nuestra realidad, ¿cómo empiezo a distinguir qué estoy manifestando? Bueno, para entender esto, primero hay que ser conscientes de que estamos manifestando todo el tiempo. No importa si es que estamos pensando cosas buenas o malas, estamos manifestando. Ya sea consciente o inconscientemente, estamos manifestando. Esto va de la mano con el control mental. Si vos no tenés control sobre lo que estás pensando, si no tenés control de lo que estás sintiendo, básicamente vas a estar creando tu realidad inconscientemente. Y para empezar a crear tu realidad conscientemente, tenés que empezar a tener control emocional y mental. Y esto lleva un proceso de trabajo interno. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés que todo es de adentro hacia afuera, el cómo nosotros nos tratamos, nos tratan afuera, cómo nosotros nos amamos, nos aman afuera, nosotros somos como una máquina de proyección. Entonces, todo lo que está adentro lo estamos proyectando hacia afuera. Ya sea que somos personas súper alegres y agradecidas con la vida, vamos a estar constantemente proyectando cosas que nos lleven a seguir siendo esa persona. Nos van a seguir llegando experiencias que nos lleven a agradecer y a ser alegres. Si nosotros somos personas tristes, miedosas, vergonzosas, todo el tiempo, y si esa es la historia que nos contamos mentalmente y son las emociones que estamos sintiendo todo el tiempo, es la realidad que vamos a estar creando todo el tiempo. O sea, que vamos a estar atrayendo a nuestra vida situaciones que nos hagan sentirnos todavía de esa manera. ¿Y por qué digo que esto lleva mucho trabajo de desarrollo personal? Porque a mí me costó literalmente dos años el trabajo interno que sigo haciendo para llegar al nivel de manifestación y de vida que tengo hoy. Porque la verdad es que la persona que llora hace un año no se compara con la persona que soy hoy y no se comparan las cosas que logré hasta ahora con la persona de hace un año. Bueno, ¿cómo empezamos a tener control mental después de tanta parla? Empezamos a tener control mental cuando empezamos a estar en el presente. Básicamente es ser conscientes de lo que estamos sintiendo en este momento presente y de lo que estamos pensando en este momento presente. Cuando nosotros aprendemos a observar nuestra mente, aprendemos a identificar cuáles son los pensamientos que son heredados o pensamientos que nos metieron en la cabeza otras personas y no las creímos. Nuestra mente es como una compu, nosotros nos reprogramamos y nosotros absorbemos todo lo que somos cuando somos pequeños y también si somos débiles mentalmente, todo lo de afuera lo llevamos para adentro y no los creímos. Cuando empezás a vivir en el presente, empezás a prestarle más atención a lo que estás sintiendo, a lo que estás haciendo y a lo que estás pensando y muchas veces el estar presentes se nos es muy difícil porque estamos en una vida tan movida, en una realidad tan a full que se nos olvida estar presentes. La presencia se puede lograr de muchas maneras. Una de ellas es meditando. La meditación es estar en el momento presente. Entonces cuando vos estás en el momento presente, estás en un estado meditativo. Ahí es cuando vos observás tus pensamientos. Una vez que aprendés a valorar todo lo que está en el momento presente y fluir con el momento presente como es y aprender a observar tus pensamientos, en base a estar en el momento presente, aprendés a identificar esos pensamientos que nos están llevando a crear una realidad que quizás no queremos. Y cuando lo identificamos, paramos el carro y empezamos a cambiarlas por pensamientos positivos. Cuando nosotros empezamos a reprogramar nuestra mente, es paso a paso. No vas a reprogramar tu mente de un día al otro. Se puede hacer paso a paso, cambiando esos patrones mentales. Una vez que nosotros identificamos esos pensamientos, podemos elegir. Elegir si queremos seguir el rollo de ese pensamiento, queremos seguir dándole energía a ese pensamiento. Si queremos seguir literalmente en esa sintonía con ese pensamiento. Y pongámonos que ese sentimiento es la tristeza. Y que nosotros estamos diciéndonos todo el tiempo afirmaciones que nos lleven a estar tristes. Si yo soy una de esas personas y identifico todos esos pensamientos, los empiezo a cambiar por pensamientos positivos o empiezo a hacer pequeñas cosas que a mí me hagan feliz. Aunque quizás al principio no me sienta de esa manera. Los mantras, las afirmaciones son muy buenos para empezar a cambiar tu patrón mental. El control emocional es empezar a identificar si esos pensamientos que te están generando angustia son y están pasando en la realidad. Porque si no, estás alimentando un pensamiento que no existe. Te estás poniendo triste por algo que no existe. O estás agrandando el problema. No quiero hacer este video más extenso. Realmente lo puedo hacer mucho más largo. Pero básicamente los pensamientos de alta y baja vibración te resumen en los pensamientos y sentimientos que tenemos. Los positivos son la alegría, la paz, la felicidad, la gratitud y los negativos son la envidia, el odio, la tristeza, la vergüenza, la ira. Entonces cuando empezamos a tener pensamientos de este estilo, cambiarlos o decirnos afirmaciones. Ya sea como yo soy suficiente, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy hermosa, yo soy imparable, todo lo que hago siempre me sale bien. Y repetirte estas cosas diariamente y también en base a la información, al trabajo interno que hagas, vas a empezar a manifestar cosas mejores en tu vida. Entonces yo siempre digo, tu vida es como una peli y la persona que está proyectando esa peli sos vos. Entonces, ¿qué vida te vas a crear? ¿Qué peli te vas a contar? ¿Te vas a contar una peli de felicidad, de amor, de éxitos, de gloria? ¿O te vas a contar una peli de tristeza, de miedos, de terror, básicamente? Vos elegís qué realidad querés tener, qué realidad querés crear. Vos sos la creadora de su vida y si crees en Dios, vos sos la semejanza de Dios. Por ende, vos sos capaz de crear como Dios. Entonces Dios te dio ese poder para que vos crees la vida que vos desees. ¿Por qué? Porque estás en un libre albedrío. Albedrío, eso significa que vos podés elegir qué vida tener. Que si vos tenés una mala vida, es porque te estás contando una mala historia en este momento. Entonces, empeza a contarte una mejor historia, una historia que te favorezca, una historia que te haga feliz, una historia llena de finales felices. Así que realmente uno puede cambiar su vida a través de su mente. Entonces, amigate con tu mente, informate sobre tu mente. Busca física cuántica, busca energía, busca manifestaciones, busca cómo sanar el alma, busca cómo identificar tus traumas, identificar tus patrones mentales. Entonces, todo eso, realmente la manifestación es muy simple, pero es un trabajo de día a día. Existen muchos métodos de manifestación también de hacer que eso que vos querés llegue. Hacer pequeñas acciones que te lleven a ese lugar. Porque la manifestación no se da sin acción. Los pensamientos llevan a emociones. Las emociones llevan a acciones. Las acciones llevan a resultados. Esa es la manera de manifestar. Antes de que se vea en tu realidad lo que vos querés, primero tenés que pensar en eso que querés. Segundo, tenés que sentir como si eso que querés ya lo recibiste. O sentirte en ese momento de cuando lo vayas a recibir. ¿Cómo se siente que vos ya estés en la realidad que querés crear? ¿Qué sentís? ¿Sentís felicidad, gratitud? ¿Qué sentís? La vida te va a ir mostrando y ofreciendo las herramientas que te vayan a llevar a esa situación, a esa realidad deseada. Todo lleva acción. Sin la acción no vas a manifestar nada claramente. Porque primero pensar, sentir, accionar, resultado. Eso, la manifestación no es solo pensar, también es hacer. Porque a veces la gente piensa que, uy, bueno, manifiesto, me quedo sentadita y Jesús me va a resolver la vida. No. No, mi amor. Para manifestar también hay que moverse, hay que alinearse energéticamente hacia eso que queremos lograr. Y lo más importante es creer y soltar esa manifestación como si ya lo hubiésemos logrado. Realmente, soltarla y pensar que ya lo logramos, ya lo recibimos. Y listo. Vos te quedas con esa sensación y lo soltas. Porque si te aferrás a el cómo tiene que llegar esta manifestación, estás perdiendo la fe de tus capacidades. Y para lograr la manifestación que vos quieras, nunca tenés que perder el foco del objetivo. Ok. Bueno, si quieren que hablemos un poco más de manifestación. La verdad hice muchas anotaciones y me terminé explayando como siempre. Explicándolo como me sale, porque siento que si lo explico como lo escribo, como que un poco dejo de ser yo. Entonces, perdón, si hice un choclo. Espero que se hayan entendido. Y si no, podemos profundizar más en un video más largo. Espero que les haya gustado mucho este video. Saben que me ayudan mucho con un like, un comentario o simplemente viendo el video hasta el final. Bien, si les interesa que siga haciendo este tipo de contenido. Me ayudan mucho dejándome en los comentarios si les interesa. Se sintió como un podcast. La verdad es que me agrada hacer este tipo de videos. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos pronto en un próximo videíto. Estoy subiendo dos videos por semana. Los amo. Espero que tengan un lindo día, una linda semana, una linda vida. I love you. Nos vemos en otro videíto. Los amo.